hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en esta semana voy a compartirle la canción fumando porri tomando vino una canción que haya vuelto digamos muy popular aunque es una canción muy antigua que viene desde hace muchos años atrás pero que hasta ahora está teniendo digamos un respaldo en todo el continente americano entonces le vengo a traer esta canción en dos versiones en la primera versión se repite el primer fraseo en la segunda versión cambiamos a hacer el segundo fraseo de un la a un si bemol y no de un la a un do como se estaba haciendo antes entonces aquí les dejo estas dos propuestas en el registro intermedio en el registro grave para que miren la digitación y espero que les guste saludo para todos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!